Mira, este perrito me lo encontré en el parque Las Banderas aquí en San Juan de Miraflores Por favor, el dueño, pásame la cadena para que vean la cadena, cuál era la cadena que tenía Se nota que es un perro que tiene dueño, esta es la cadena que tenía, miren A alguien se le escapó y la cadenita de la otra Y pues esta es la cadena que tenía, no sé, no sé cómo se llama, pero estaba que lo pisaba un carro San Juan de Miraflores, zona B Hola, qué tal, amigas y amigos, sean todos bienvenidos, yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo Ahí está Valentina, mira, Valentina, saluda Y debajo de ella está una perrita raza Cocker, que ayer, anoche, no las encontramos Ya va, déjame cambiar de ángulo Es súper cariñosa, súper tranquila, mira Es juguetona, se ve que es joven, mírala Tiene su cola larga, es un Cocker, Cocker original, o sea, es un perrito de raza Y una perrita, es hembra Y estamos buscando a sus dueños, porque deben estar locos buscándolo Estaba con esta cadena, que es una cadena como estranguladora Y estaba con esta cuerda Y ya la ha mordido bastante, ve Y bueno, esto es en San Juan de Miraflores, zona B, donde yo la encontré Justo en este parque Este es el parque Las Banderas Cerca del parque Miguel Grau Y estoy loco por encontrar a su dueño Anoche durmió en mi casa, pero yo no me la puedo quedar Porque mi casa es chiquita y ahí yo tengo perro Yo soy una persona que no puedo ver un perro así ¿Sabes? Que se nota que el perro no sabe andar en la calle Ayer casi lo mató a un carro Entonces yo dije, coño, me lo voy a llevar a mi casa Porque lo va a matar un carro o lo va a matar otro perro Entonces, pero yo no tengo intenciones para nada de quedármelo De hecho sería un problema para mi quedármelo Entonces yo lo que voy a hacer es que por aquí cerca Hay un veterinario y voy a ver si él se lo puede quedar Y imprimiré una foto y la pegaré ahí en la misma veterinaria Para que el dueño la vea Mira, aquí está tu perro, una cosa así No sé cómo se llama Reacciona a todos los nombres realmente Porque yo le digo Pili, Pili, Pili Estrella Bueno, ahora está ahí Porque ahí debe estar por allá Pero, o sea, no sé cómo llamarla Espero yo que su dueño aparezca O su dueña Me han dicho que un chico Ah, la vi con un chico Ah, la vi con una chica Entonces no sé A lo mejor son los dos Pero la cosa es que Estoy intentando que vuelva su dueño Es muy bonita Muy tranquila Es joven No sé cuántos días tendrá perdida Pero no, no está sucia Así que supongo que se perdió ayer o antier O sea, no está sucia Está limpia Se nota que es un perro de casa Se nota que es un perro que no sabe andar en la calle Se nota que es un perrito así No sabemos qué hacer O sea, vamos ahorita a caminar Y a buscarle su dueño Le he dicho Vamos a tu casa Vamos a tu casa Y me está jalando Lo voy a ver hasta dónde me lleva Parece que Que está reconociendo algo Entonces Vamos a ver Hasta dónde me lleva Ahorita les cuento Bueno Este perrito Mira qué bonito Acomodaron el parque este De Miguel Grau Pero bueno Este perrito Está que no conoce nada O sea Me ha llevado para todos lados Y nadie lo ha visto Ni siquiera lo han visto Dice No, yo nunca he visto ese perro Nunca, nunca Entonces lo que voy a hacer es Que lo voy a llevar al veterinario Ahí va a dar la dirección Y ahí Ojalá su dueño Lo consiga Voy a subir este video A YouTube Obvio Ay, Dios mío Esto Y si lo abandonaron Son unas mierdas Y me disculpen la expresión Si lo abandonaron Son unas muy malas personas Porque Eso no se hace Pues me entiendes Por ahí he visto mucha gente Me puse a poner videos En los grupos de perritos perdidos Y veo mucha gente Que abandona a sus perros No sean desgraciados ¿Vale? No sean malos Oye Esos perros Tú sabes No tienen No tienen como defenderse Hay unos que los amarran en bolsas Y los dejan así amarrados Y se pasan Yo no sé por qué la gente está mala Bueno Al parecer ¿Cómo se llama? Este perrito Va a llegar con su dueño ¿Concorrer? ¿Concorrer? Bueno, sí, concorrer ¿Así estaba? Sí Ah, bueno ¿Paso? Sí, sí Ahí está la señora Ven, chale Sí, a ver ¿Por qué no sube? Para Y aquí todos ellos no entregale Sí, ¿no? Claro ¿Es él? Sí, por qué nada Ahí está Ahí está su dueño Se va a ir de nuevo Ya Ya Final feliz Chao Amigos Final feliz Ya Llegó con su dueño O su dueña Una señora que estaba con cesárea Por eso no podía buscarlo Y nada Ya lo entregamos Y Ahí está Gracias a acá una amiga Que nos dijo dónde era Que la había visto El veterinario No la quiso coger Porque Dice que es mucha responsabilidad Y todo esto Entonces, bueno Se lo entiendo Pero bueno Gracias a Dios Final feliz Amigos Dejen su like Compartan el video Y Quiero leer sus comentarios No abandonen los perros Brothers Eso es malo Eso es feo Bueno, aquí hay de Aquí está hay de Ella va a contar Una cosa que dijeron Unos Unos Vigilantes Brother Con la perrita Sí, ahí vimos las dos caras De la moneda O sea Le preguntamos al señor Que si había visto la perrita En algún Con alguna persona O algo Y el señor nos dice No, no No la he visto No Pero déjala ahí En el parque amarrada Y Bueno, si aparece alguien Se la lleva O si aparece el dueño Ok Y entonces Salió otro vigilante En el mismo sitio Donde trabajan Y dice No, cómo la vas a dejar ahí Se va a morir de hambre O le puede pasar algo Claro Y entonces Ahí se ve pues Las dos caras Que tiene la La sociedad como tal Los que No le importa Hay gente que normaliza Abandonar un perro Sabes Eso es una ratería Yo me acuerdo Que cuando yo estaba chiquita En mi casa Había como Siete perros Pero era porque Los dejaban así Aparecían Se metían en la casa Y ya se quedaban ahí Claro Eso fue allá en Venezuela Venía patio Y bueno Ya Eso es todo Bueno, sí amigos Como pueden ver Me pareció muy triste Pero la sociedad Se divide en dos personas En cuanto a los perros Claro Estoy hablando En cuanto a los perros Los que Les duele Que un perro sufra Y los que Les sabe Los que Les da igual No Iba a decir una palabrota Pero Los que Les da igual Que los perros Sufran o no Estuve yo Publicando a la perrita En varias páginas De perritos Sabes Perdidos Y tal En Facebook Y he visto Videos De gente Rescatando perros De una situación Es muy precaria En donde Los perros Bebés O sea Perritos De un mes O menos De un mes En semana Amarrados en bolsa Metidos En Vainas de basura O sea Es una ratería A mi me parece Una Falta de humanidad Y Y da la casualidad Que la mayoría De los seres vivos Que le falta humanidad Son seres humanos Porque Yo creo Los animales Son más protectores Con sus hijos O con otros animales Chiquitos Pero Realmente Es como que Sentí dos cosas Porque Por un lado Está el lado feo Que es la gente Abandonando perros ¿Sabes? Y por otro lado Está el lado bonito Que es la gente Preocupada Ayudando a esos perros Que abandonaron ¿No? Y vi un caso De un tipo Que en su casa Tenía 80 perros De la calle Y tenía esa casa Repleta de perros Y decía Oh por favor Ayúdenme a adoptar Que no sé qué Y yo Wow Increíble Yo no podría hacer eso No podría No No podría Yo Lo que hice Fue un caso Excepcional Porque el perro O sea Prácticamente vi Cómo lo iba a atropellar Un carro ¿Me entiendes? Estábamos hablando De ello en el parque Y el perrito Corría por todos lados No le importaba Si era calle Si era parque Si era nada Y se veía Y se veía un perro De casa Y dijimos Oye este perro Se va a morir Este perro Lo va a matar Un carro Vamos a llevarlo Y vamos a A ver si le conseguimos El dueño Esa noche salimos A buscar el dueño Y nada No apareció Hoy salimos en la mañana A buscar el dueño Y ta 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 Nada No aparecía Intentamos dejarlo En la Veterinaria Veterinaria Dijo que no Y justo ahí Había un gay Había un gay Es amigo de nosotros Por cierto Y el dijo Yo lo vi Yo lo vi Es de una chica tal Me dijo así Estoy tratando De hablar como él habló Entonces Yo sí Vamos a buscar Un huevo tal Y entonces fuimos Y no salía Y no salía Lo que pasa es que No salía la persona Porque era una mujer Que tenía Estaba recién Cesare Le había Había dado Bueno Le había hecho una cesare Tenía la cicatriz Y tal Y no era Digamos que le dolía Moverse y tal Total que abrieron la puerta Bueno Ahí vieron Ahí vieron el video Pero Pero me alegra Haber conseguido el perrito Y un mensaje Que puedo darle A la gente Es que dejen de estar O sea Dejen de estar Abandonando el perrito En este caso Se perdió Pero Digo eso Porque vi Tanta gente Abandonando perros En las páginas Que me Me dio rabia Sabes Me dio Sabes O sea Es que No sé Navi también Es víctima De un abandono Pienso yo Porque nadie Puso papel Nadie la buscó Nadie nada Entonces O sea En mis planes No estaba tener un perrito Mucho menos dos Entonces yo dije No hay de este perrito Tenemos que Encontrar El venga Sí o sí Súper mansito Súper chévere Súper chévere Me encantó O sea Le agarré cariño En el toque Sabes Pero En mi mente Dije No, no, no No puedo No puedo Tener otro perro Es que no puedo Simplemente Además Estamos pensando En buscar otro departamento Imagínate Con nadie Va a ser un poco complicado Porque no, no, no No se sextan mascotas Hay unos que dicen No se sextan niños Y yo Verga Se pasen tampoco Pero bueno Cada quien alquila Lo que sea Y nada Eso ha sido todo Por este video Acá les dejo una bola Para que se suscriban Y acá Un par de videos Para que los miren Hagan el bien No abandonen perros Por favor Y que Dios me lo bendiga Y si ven alguien Abandonando Denle Díganle Denuncie No, no sé Díganle 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 Díganle